Alguna vez te ha tocado que conozcas a algún amigo que se porte muy buena onda y que un día de esos te invita a salir, te invita a comer, te invita a todos lados y en una de esas te invita a la playa y cuando estás allá en plena playa paradisíaca te dice, si no haces esto no regresas, eso podría pasar con un crack. Si, los cracks, cracks, parches, activadores y todo lo que tiene que ver con ese tipo de aplicaciones que te permite tener acceso a cierto tipo de software que en otro tipo de casos tendrías que pagar por una cuota de renta mensual o algún tipo de suscripción o algún pago como por ejemplo de software que son carísimos. Qué buena onda es esta gente, ¿no? ¿No se te hace buenísima onda que altruistamente te presten la posibilidad de usar ese software que es carísimo? Eso querrías tú, ¿eh? La mayor parte de vulnerabilidades de los sistemas operativos y de aplicaciones en general se hacen a partir de los famosos cracks, activadores y todo lo que tiene que ver. Alguna vez en tu vida me imagino que lo has usado, yo lo he usado, no es como las drogas, esas no las he usado. Lo que pasa es que tú le abres la puerta a un posible ciberdelincuente, bueno, hay que mencionar, no creo que todos tengan estos problemas, pero como en algún momento dije yo, el activador de Windows pues no te genera ningún problema. Pero tu antivirus te decía, hey, esto es de cuidado. ¿Y adivina qué? A más de alguno le pudo haber tocado tener un ransomware en su equipo o tener algún otro tipo de aplicación como vendría siendo un minero de bitcoins. Y precisamente que no estuvieras minando tú, sino que estuvieras haciendo rico alguna personita por ahí. Esa personita que de buena fe hizo ese parche activador de ese software deseado tuyo o de ese juego y que aunque tu equipo podía ejecutar ese software sin ningún problema, funcionaba lento y no sabías por qué. No era meramente un activador, tenía algo por ahí oculto. Hace poco se descubrió en Windows 7, en Windows Server 2008 y en algunos otros sistemas operativos una vulnerabilidad que se llama Blue Keep. ¿En qué nos basamos en esta vulnerabilidad? A partir del escritorio remoto podían incrustar un gusano que podía meter un minero de bitcoin o podía meter posiblemente un ransomware. Posiblemente esa infección que tú tuviste de ransomware que te hizo perder la mayor parte de información de toda tu empresa vino por ese activador indefenso que parecía que no pasaba nada, pero que al final todo pasó. Entonces, ¿qué considerarías tú que son los activadores si te llevan a ese lugar paradisíaco y a la hora de la hora? ¿Tieneslo por seguro? ¿Qué van a querer cobrar? Existen diferentes tipos de formas de activar los software de manera legal para que no tengas que llegar a utilizar este tipo de activadores. Como por ejemplo, si eres estudiante puedes abrir una cuenta estudiantil y hablar con los diferentes tipos de empresas. Ellos te pueden ofrecer acceso a diferentes tipos de aplicaciones en las cuales vas a tener acceso completo a la aplicación para que tú aprendas a usarlo. Hay que darle cierto valor al software y al trabajo de las demás personas. A veces los softwares tienden a ser muy caros, pero existen diferentes alternativas. Te puedes ir también por la alternativa libre, pero te podemos recomendar que de preferencia no uses un activador, no uses un crack, sobre todo si estás en ambientes laborales. Sobre todo si tu vida depende de ese equipo, inviértelo un poco. Muchas veces tiende a ser muy, muy costoso, pero existen alternativas. Existen también software que son para el hogar, precisamente si tu negocio no es tan grande, aunque no es la recomendación de las empresas de software. Mil veces estar un poquito mal a perder más de lo que estás ganando. ¿O te gustaría volver a empezar tu negocio de nuevo? Honestamente, me gustaría decirte que existen muchos tipos de soluciones para software que se acomodan al bolsillo de cada quien, pero lamentablemente el software no es así. Hay que recordar que detrás de ese software que tú estás usando existe un gran grupo de desarrolladores de los cuales se pueden estar manteniendo gracias al trabajo que tú haces. También en parte hay que aprender a cobrar. Yo sé que estemos en México y aquí se vea de que o das un trabajo muy económico o de plano no puedes subsistir. Existe gente que quiere pagar menos de lo que cuesta un servicio, pero existe gente que quiere pagar lo óptimo para un servicio. Hay que tomar en cuenta que usar una licencia original para presentar tu trabajo te da presencia a ti y te da valor. Y si tú le tomas valor a tu trabajo, ¿el cliente por qué no habría de tomarlo? Y si no le toma valor a tu trabajo, pues ¿para qué lo quieres? Pasa con el siguiente. Porque negocio hay para todos. Son cosas de la vida real. Y aquella triste historia de la empresa que perdió toda su información por haber activado un software que no era de buena procedencia. Esa es la historia de El Castillo Encantado, que no pudo proteger a sus hadas porque estaba usando software pirata. Aún así tuviera el mejor firewall del mundo, se inmiscuyó lentamente, lentamente, los pensamientos oscuros. Y fueron oscureciendo a las hadas poco a poco, hasta que las hadas lamentablemente perecieron. Y quisiera decir que esta es una historia feliz, pero lamentablemente no recuperaron nada. La empresa se fue a creer quiebra y ahorita están en default técnico. Ya vendieron todas las acciones los accionistas y pasaron la empresa a una empresa que se dedica a desaparecer empresas que están en bancarrota. Pero esa, esa es otra historia. Invíate un poquito, un poquitito, un poquitito. Por lo menos empieza con la licencia de Windows o el sistema de ofimática, ¿no? Y bueno, existe OpenOffice, también lo puedes utilizar, es muy bueno. Pues hay que saber que las empresas grandes tienen esa forma de hacer todo más colaborativo y que se lleve hasta con el software libre. Y van por buen camino. Gracias a Dios salieron las suscripciones. Creo que eso nos va a dar un buen punto para no tener que invertir. Como nosotros, no compramos Adobe, lo rentamos. Lo cual nos ayuda a que veas este video. Porque sí, valoramos Adobe. Esto ha sido todo por el video de hoy. Yo soy Jonathan Rojas de Entorno Simple. Y lo que te puedo recomendar sobre todas las cosas es que valores tu trabajo, así como valores el trabajo de los demás. Si tú has tenido alguna experiencia con algún tipo de activación, por favor, coméntanos los mensajes. Es simple. No olvides dejar tu like, comentar y suscribirse a nuestro canal. Bueno, gracias. Es simple.